Cuando se abre la mañana trayendo el sol y la luz de las persianas juega en tu piel Le doy gracias a la noche que me dejó probar tu miel Y tú que no paras de sonreír y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí, ven mi nena Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Ven, princesa Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Te lo estoy diciendo Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Ay, que se me acabó el tiempo Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Hace rato que estoy pa' él Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Cielito lindo como tú Tú estás pa' mí